La Facultad Regional Trenquelauken de la UTN recibió esta semana la visita del español Gerardo Wedel, director del proyecto de investigación y desarrollo MAPER, material a partir del polietileno reciclado para seguir trabajando en reutilizar el residuo plástico. Wedel mantuvo una reunión con el equipo de investigación de la facultad y también con funcionarios municipales. Wedel en el año 2013 estuvo en Trenquelauken y desde allí se generó este proyecto. Explicó Wedel que se reunió para ver qué se hace con una de las fracciones que al día de hoy no tiene valorización ni reciclaje, que es el polietileno de las bolsas y otros embalajes que tenemos en nuestros alimentos y productos de consumo diario. Asimismo añadió que con esto se tratará de crear un nuevo material que es polietileno reciclado y dar lugar, por ejemplo, a equipamiento urbano. El polietileno es el resultado de separar esa fracción, limpiarla y triturarla, y con ese granulado y unas máquinas se pueden generar barras, tableros, cajas, listones, entre otras, con una posibilidad de uso abierta porque es como tener una madera. En relación al Prolim, indicó Wedel que visitó la planta en el año 2013. A partir de allí estuvimos en contacto y con el trabajo de cátedra y estudiantes de la UTN, sabemos el volumen de lo que se recibe cada día, cuánto de eso es plástico, y a partir de ahí estamos caminando en los primeros pasos de este proyecto para ver hasta dónde podemos llegar y si es viable técnica y económicamente. Según explicó el profesional, este distrito de Trenkelauquen es referente en medio ambiente como para poder abrir puertas y colaborar con ciudades de los alrededores. Egresados de la Facultad Regional Trenkelauquen de la UTN han hecho un estudio y la bolsa es una fracción muy pequeña. Hay otros envases de plástico. Hay unas 20 toneladas mensuales de plástico que no se reciclan. Hay otros plásticos que tienen tendencia al crecimiento. El objetivo es pasar a reciclarlos y no enterrarlos. En torno a la posibilidad concreta de ejecución a nivel local, Wedel señaló que hay dos hipótesis. Hacer un molde que permitiría luego hacer bancos, papeleras, entre otras cosas, o por otro lado, la posibilidad de hacer cajones, compostadores para las casas o contenedores para ubicar en las ramblas. ¡Gracias!